Faltan cuatro años para el Mundial de Qatar 2022, pero desde ahora ya se piensan en los detalles. Con las altas temperaturas en esa región del mundo, así como la tecnología y los recursos económicos ya se piensa en que será una copa del mundo fuera de lo normal. A esos factores habría que agregar un aspecto más, pues se analiza la opción de que Qatar reciba a 48 selecciones y no 32 como se estableció en 2017. El aumento de equipos invitados obligaría a cambiar el formato. Nasser Alcáter, quien forma parte del comité organizador del Mundial de Qatar, explicó que se podría recurrir a un formato similar a de la Champions League, con una fase previa a los grupos. En este formato, 16 equipos tendrían acceso directo a los grupos, mientras que las otras 32 competirían a un partido y los ganadores complementarían la fase de grupos. Quizás una muerte súbita, un partido único, y quedas fuera, quizás previo a la participación de los otros equipos, indicó, según ESPN. Originalmente, el aumento a 48 selecciones en un Mundial se llevaría a cabo a partir del 2026, año en el que México, Estados Unidos y Canadá serán sedes, sin embargo los planes podrían ser modificados. Si vemos que es en favor del fútbol y del Mundial y creemos que ofrece un valor añadido, estaríamos a favor. Si el formato de 48 equipo en un Mundial es emocionante, y no repite el formato... ¡Suscríbete al canal!